El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un pobre tambor Ropopompón, Ropopompón En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi vida El camino que lleva a Belén Y no poseo más que un pobre tambor El camino que lleva a Belén No poseo más que un pobre tambor Música Música